bueno amigos aquí estamos en tierra verde un día más de pesca y hay un viento fuertísimo simplemente que hoy está a mis espaldas y este es uno de los lugares que se puede pescar ya que el viento aquí me favorece ok vamos a estar probando aquí con el señuelo rojo a ver qué tal ahí está amigos ahí está parece muy buen robalo primer robalo amigos está chiquito pero salió bien peleonero primero amigos vamos a soltarlo amigos ya está listo para irse vamos a ver vamos a ver